Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más de Red Dead Redemption and Dead Nightmare. Continuamos la aventura donde lo habíamos dejado en el episodio anterior y pues en el episodio pasado lo habíamos dejado aquí. Estamos en Fort Mercer porque pues fuimos a rescatar a una persona desaparecida, ¿vale? Y pues también completamos una de las misiones del bueno de Nigel West Dickens, donde pues nos dio estas municiones que eran baño de fósforo, ¿vale? Que son totalmente chetadas, ahí está, ¿vale? Que me mejora las municiones. Y también hicimos la misión de Zed, esa de limpiar los cementerios. Vamos a continuar el día de hoy con las cositas que tenemos que hacer. Que tenemos que ir a buscar herramientas o armas, creo que era. Y claro, Blackwater ha sido invadida por los zombies. Y tenemos que encontrar un zombie repulsivo, creo que se llamaba, para... ¿Cómo se llama? El del cine, ¿cómo se llamaba? McKenna, claro. Encontraste a Nigel West Dickens, etcétera, te ha dado unas balas de fósforo y te ha pedido que cojas unas piezas en Riley's Charge. Vale, pero vamos a ir a rescatar a una persona desaparecida que está aquí. Perdida, Minty Cummings. Madre incomprendida en Riley's Charge. Ayuda a sus amigos. ¡Uh! Es justo donde tenemos que ir, pero bueno, vamos a... A ayudar primero. La persona ha sido vista por última vez en Riley's Charge. Bueno, voy a salir por arriba, como está todo cerrado. Y claramente me voy a partir las rodillas. ¡Ja! Ah, o quizás no. Bien, y tenemos acá a... Guerra. Ah, ya viene, amigo. ¡Han acá! ¡Guapo! Eso. Estupendo. Bien, entonces... Tenemos que ir a Riley's Charge. Ah, justamente aquí. Vale. Hay que ver también cómo tratar de obtener ese zombie repulsivo. Porque si se hacen un cachito de memoria... Fuimos al cementerio, pero al atarlo explotó. Claro, porque era un repulsivo, ¿no? Sí, captura un zombie repulsivo. Engapted Ridge y llévaselo. Trae de vuelta a la persona desaparecida. A ver, el problema es que... Deben estarla atacando. No me los marca nuevamente el R1 dando guerra. No, simplemente el R1 se murió. Oof. Oof. como es pistola disparo mucho más rápido pero gasto muchas más balas vamos dios ahí si funciona vale vamos señora súbase vamos 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 por la lentitud que va y eso que le 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 hice la limpieza y tal al control los contactos y todo el tema y me parecería estar las últimas por acá ¿no? ¿puedo subir? uff maravilloso maravilloso puedo subir como 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 me como me 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 Mata a los zombies en cada de la puerta Mata a los zombies bien estupendo podríamos comernos de ropa como ya hemos estado con el con el guardapolvo podríamos darle un poco con el poncho igual es stop el poncho stop el poncho tiene toda la onda bien entonces vamos a Rayleigh's Charge ahora me partí las piernas entonces aquí precisamente donde estamos vamos a ir sale más rápido así a ver que nos topamos tengo algo más rápido que el sprint si la carabina es hoy petado en balas aquí buscar buscar lleve las piezas antiguas a Nigel West Dickens ok y donde está Dickens que risa atropellarlos vale donde está está lejos está lejos mercero station mercero station eeeh critchley ranch esto se puede ayudar a la gente aquí o no pues parece que no no pensé que se podía ayudar pero bueno eh horda que está cerca Muchos tiros Aquí cuando estaba Seth con Moses Tuvimos que venir a buscarlo No, no, no. He... Me gusta mucho. Es la gente normal que no puedo crecer. ¿Qué ha sucedido? No seas así. No he hecho nada. He oído nada. O he oído nada. O he oído nada. O incluso he oído... ...a tanto. ¿Qué entonces? Un montón de personas me escogieron de la ciudad. Me arrepentan por todo lo que ha sucedido. Te diré, John Marston, yo he estado vendiendo tonicos de salud por años, desde aquí hasta Timbuktu, y nunca una vez ha habido en una... ...a... ...démonic bloodlust, o... ...or... ...undead rising up. Es preposterous. Ok. No. They wanna hang me. Me. An honest salesman. Can you believe that? Snake oil merchant who cried wolf. Well... Yeah, something like that. Um... I'm headed south. I'm headed down to Mexico. I hear things are much better down there. Not to mention the... ...the climate and the... ...nice locals, ...but uh... ...also the... ...merciful lack of cannibalistic morons with infectious diseases. Oh. Did you uh... ...get the bits and bobs I requested? Sure. Oh, haha. Excellent. Just a moment. Uh... Okay. Uh... 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 Here you go. Huh 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 huh. I risked my life for this? A blunder bus? Is this a joke? What is this? 1850. Oh ye of such little faith you've been hanging around cattle and killers too long you've got the compassion of a mass murderer and the intellect of a cow patty I'll stick your faith in this gun where the Sun don't shine this is the weapon of choice for demonic horde killers everywhere from Romania to Edinburgh and all the other places the undead Rome you can put pretty much anything into it and blow a bunch of the buggers away in one go makes your rifle look like a pea shooter you better not be lying to me would I lie to you John to others I admit the occasional sin of omission but to you never dear boy now I am headed down to Mexico is there any chance that I will see you there we shall see well if you're interested I should be at Salomon's Bali in a few days trying to figure out a way to get in I hear the border is not as open as it used to be probémoslo sí 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 crear munición de trabuco benedict point trabuco aquí trofeo dime con quién andas qué clásico el sonido del trofeo de y3 eh a ver tengo poca munición así que lo vamos a probar con este nomás el trabuco es una explosiva que puede eliminar a varios zombies al mismo tiempo utiliza partes de zombie como munición pues me gusta jajaja me gusta jajaja me gusta jajaja imperialismo americano eh bien got to preach sí podríamos intentar de nuevo lo del claro que si vamos a ir a méxico podríamos intentar esto de nuevo zombie repulsivo en gatuch bridge por aquí sí esto estaba por aquí el cementerio vale vamos a ver entonces tengo una idea que eh podríamos eh llevarnos el zombie mientras estamos en la en el tiroteo por así decirlo cuando salga el zombie del cementerio eh no matar a todos y esperar a a limpiar la zona ir directamente al zombie eh amarrarlo y llevárnoslo ojalá funcione porque bueno si no funciona eh me doy jajaja el cementerio está pa no esto era aquí marqué mal esto era ahí marqué mal eh me escupio eh me escupio no solo es un zombie random largo eh a ver me acabo de perder creo que estaba bien allá 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 no no fui mala mía mala mía mala mía amigos era aquí había entrado por otro lado caballino quedate acá si que mal ha estado no sé si si el el trabuco funciona con con partes de sombo puedo ahora lootear a todos los sombos y ahí le le robo un brazo un tobillo y tengo munición sin cinturones de munición tienen partes de zombie que puedo usar como munición del trabuco costilla de zombie costilla de zombie vamos marcalo R1 no me abandones todavía no sale el el baboso ese es creo ese es creo marcalo no 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 creo que voy a tener que matar a algunos que son muchos no no creo que voy a tener que matar a algunos jajajaja Vale, este lo voy a matar Y ahora atrapo a este Ven Que hijo de la verno A ver, ven acá Ven acá Pero Maldito zombie Vamos Vamos Que se demora un montón en subirlo Se demora un montonazo Mira Mira Vamos Que timo Que timo amigos Bien, luego de Se timo Pues creo que lo mejor es ir a hacer la misión Y pues Seguir nomás Traté de hacerlo No me No me dejó Supongo que tiene que ser fuera de la De la limpieza del cementerio Quiero creer Bueno Ya veremos Quizás nos topamos alguno por ahí Y lo agarramos Estamos bien, ¿no? Sí Pufo ahí un montón acá No me dejó ¡Suscríbete al canal! ¡Un placer, amigo! Costillas de zombie. A ver cuánto tengo. ¡Ah, pero tengo muy poco! ¡Ah, pero decía ahí crear! ¡Crear munición! Sego para zombies. ¡Crear munición del trabuco! ¡Creo un cartucho para el trabuco! Usa 10 partes de zombie cualesquiera. No tiene suficiente. ¿Y cuánto? A ver, partes de zombie. ¿Dónde están? Costillas de zombie. 16. ¿Y por qué no? Para crear munición del trabuco. Bueno. Lo usaremos en... En un momento crítico. Asumo que en algún momento nos llegará una horda gigante quizás. Ahí tendremos que usarla. Está ahí dentro. Imperialismo americano. Ah, Mr. Marston. ¿Qué pasa? ¿Tiene un pasaje en Nueva México? Ah, para mí, no. Pero para ti, tal vez. Todo depende de tu relación con el viejo padre Samuel. ¿Qué estás hablando? Bueno, el puerto está, en realidad, cerrado. Pero el ejército envía un traje ahí. Ahora, si es para ayudar a los mexicanos ahí o para escapar de los problemas aquí, no tengo idea. Pero pensé que las cosas eran mejor en México. Ah, bueno, mejor o menos, es, seguramente diferente. Entonces, ¿por qué voy a y no tú? Ah, bueno, eso es un tema de la edad, querido hermano. El ejército no tiene tantos recrues con bastante mi nivel de experiencia. Entonces... Entonces... Estás en tu propio. Hay un traje en Benedict Point, y se va a volver pronto, y se va a volver todos los ejércitos. Ok. Y tu venerable amigo aquí ha hecho un poco de ayuda. Yo he encontrado algunos de los campos menos que felices que han dejado en la gloria y abandonado los rancos de Uncle Sam. Están escogiendo en la pared de la pared. Uno de ellos, te da un uniforme. Ok. ¿Y qué es tú? Ah, Pagnan, querido hermano. Bueno, pues, ya está. O, pues, ya está. O, pues, ya está. O, quizás es hora de encontrar mi padre con drool que se me ha dado de mi boca y la luz de la humanidad. Ah, me he he. ¿Cómo se cuidan de ti? Yo siempre lo hago, querido hermano. Yo siempre lo hago. No tiene de dónde ir Ve al campamento de los desertores en The Scratching Post Bien, y... Ah, es aquí mismo Me sale más a cuenta cruzar todo esto El uniforme que necesita está en alguna parte del campamento Puedes obtenerlo ayudándolo del desertor O robarlo y padecer las consecuencias No, vamos a ayudar, eh Con los pocos humanos que quedan Mira, un escupidor Pero es misión Así que no me puedo salir porque si no voy a perder Si me salgo pierdo la misión, entonces Mata al resto de zombies Amigos, dejen de gastar balas Dispárales en la cara, por favor Reúnate con el desertor Coge el uniforme de ejército del cofre Vale Un placer ayudarlos, amigos Cuídense Es la acción de tren de Benedict Point Bien Qué raro ver ahí un... Con... Traje del ejército Bueno Vale Benedict Point Es... Ahora mismo Qué raro sería llegar a un... Comun Cómo Comun Casacar Calment the perimeter Help Get the back side Get the back Get back Cómo Out the back Consumbre tu ammo oh dios vale es que son demasiado así que mejor marcar pero una pequeña cantidad de munición cuando solo lo necesites has atacado a un soldado no jodas no me fijé uff entonces escopé es daño colateral eso por favor no le den tanta importancia se cruzó en mis cartuchos y murió nomás porque marcó allá buah le reventé la cabeza claro van a salir ahhh justo le dio le dio en el borde no le dio en el borde ¡Estamos listos para mover! ¡Todos! ¡Vuelve en el tren! ¿A México? ¿De nuevo? Por segunda vez ¡Uh! Estarán ¿Landon Ricketts en México? Estos que gatean me perturban mucho Buena música, eh ¡No! ¡No! ¡Grollón! ¡No! Yo quería saltar al carro solamente Y terminé cayéndome ¡Vale! 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 Un poco fail pero llegamos ¡Vale! 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 Tengo que hacer a Uncle Sam proud, soldados. ¡Vamos! ¡Clarar las puertas, rápido! ¡Vamos! ¡Lindo! ¡Vamos! ¡No tenemos todo el día! Esos están buggeados, claramente. Sí, esos están buggeados. Eso fue fácil. Vale, suelta los frenos del tren. Costillas de zombie. A ver. ¿Puedo crear ahora munición? Parece que sí. ¡Sí! Ok. ¡Sí! 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 Viaja a las hermanas Ok, hemos llegado a México. ¿Se han añadido ciudades en las que no has estado en tu mapa de territorio? Eh, si. Nosalida, Tesoro Azul. Mira, vamos a Tesoro Azul porque... Así puedo guardar. Así puedo guardar ya aquí estando en México. La pregunta es, ¿podré volver a... A Norteamérica? Yo creo que sí. No, no, ese era el caníbal. No, 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 no. Sidewinder Gulch Estamos cerca creo Sí A ver que necesitan Parecen de revolver Acá dentro no hay más Parece que no No murió Se me hace muy raro los diálogos en español ¡Vá! Ufffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff No tengo medicina Revolver de doble acción Estupendo Y tenemos Zona donde guardar Mira, hagamos algo Hagamos algo Vamos a ver otra zona De De liberación Y cuando pillemos un zombie Un zombie Repulsivo Lo raptamos Y lo llevamos donde McKenna Así completamos la misión Y así no estamos en una En una Purificación de cementerio Por ende, si me alejo no creo que explote Vale, de todas formas voy a Un superviviente Ha muerto en Blackwater Wow A ver, no Vamos a limpiar Blackwater Viajar Vamos a limpiar Porque Hace rato que me está diciendo Que están atacándolos Entonces Me sabe mal No defender Hace rato que me está diciendo Horda de zombies Hace rato que me está diciendo Ah, estupendo Me había agudeado A ver Que necesitan amigo Buena Pocos zombies En verdad Para hacer como una invasión Yo esperaba más Honestamente esperaba más Mantimao Mantimao Bien Viaje rápido Entonces A A México A ver si podemos encontrar Un Escupidor Por aquí Por aquí Guau Pero ¿Cuál era la zona? Tesoro azul Vamos Vale Entonces vamos a marcar Acá En no salida Y por aquí Debería poder cruzar En frontera Bridge En teoría La patia La patia da igual Que tenemos que hacer Para llegar allá Igual es grande Entonces Esperemos 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 que hay algo Interesante De por medio Punto orgullo A ver Queda un montón Criatura Criatura mítica Criatura mítica Que caballo es Cambiamos guerra Aquí Aquí ¿O no? ¿Ese? Es este ¿No? Criatura mítica Criatura mítica Criatura mítica Bien. ¿Cuál es este? ¿Cuál es? ¡Hambre! A ver. No, munición, trabuco... Diario informe. Encuentro a uno de los cuatro. ¡Hambre! Tiene resistencia ilimitada. Bien. Sí me acuerdo de esta zona aquí donde estaba la escalera. ¡Hala con los supervivientes! ¡Amigo! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Ay madre de espalto! ¡Qué carajo! ¡Cómo duele! ¡Ayúdame! Este, este, este. ¡No! ¡Muele! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Que hay cuatrocientos! ¡Aquí se resiente mucho el framerate! Sufre un montón. ¡Inst ra desde el fútbol! ¡ athlete! ¡Lámenos motivos! Vale, hay que usar el sebo así del distraigo Vamos, vamos, vamos Quiero llevármelo Me ha costado un montón Vamos a ver, y acá Ah, no lo marqué Nada Dime que no explota Estupendo Ahí voy a llevarme al sombo Yeah Ah, no lo marqué No lo marqué No lo marqué